Yo decía hace unos momentos, la familia es como la comunidad básica, la comunidad más pequeña, la que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. A veces hay desacuerdos o a veces hay que llevar adelante acuerdos y muchas veces nos preguntan, ¿cómo hago para reclamar una cueta alimentaria? ¿Cómo hago para reclamar una pensión porque tengo la tutela de un hijo víctima de violencia de género? ¿La unión convivencial tiene la misma validez, el mismo grado de concurrencia ante la ley que las uniones matrimoniales? Bueno, para eso existe el abogado de familia y para eso lo hemos convocado a Matías Aquino. Gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes. Matías, el abogado de familia es una especie de mediador, de negociador, a la hora de estar en desacuerdos o a la hora de ponerse de acuerdo en cuestiones que tienen que ver estrictamente con el seno familiar. Mirá, en un punto sí, Clara, porque, a ver, no tenemos que perder vista que la familia, como vos decías, es el seno más íntimo y la comunidad social más chica de un Estado. Entonces, cuando hay problemas en el seno familiar, se tiene que poder resolver a través de, o bien, una acción dentro de la justicia o por afuera en un acuerdo extrajudicial. En esos ámbitos podés tener un abogado de familia. Obviamente, en el seno de la justicia es muy simple, se inicia la acción correspondiente, pero en el extrajudicial hay donde están otras variantes. Vos podés sentar a las partes, siempre teniendo en cuenta que son aspectos de extrema delicadeza, porque siempre que una familia entra en conflicto, más cuando pueden ser conflictos de índole económico, o por violencia, por ejemplo, siempre es muy conflictivo. Entonces, la familia siempre está muy vulnerable en esos momentos. Ahora, vos sabés, Matías, que te quiero preguntar cuáles son los casos más comunes o las consultas más comunes que vos recibís. Nosotros, por ejemplo, en lo justo y necesario, a través de nuestras redes, lo más común es que nos escriban preguntándonos acerca de cuotas alimentarias. Cuotas alimentarias, por embargo, que a veces no te dan derecho o dudas de un derecho cuando, por ejemplo, se implementó el IFE, cuando hay bonos o cuando hay refuerzos. Un abogado de familia, ¿cuál es la consulta más recurrente que recibe permanentemente? Principalmente es divorcios y sus derivados. Uno de ellos es justamente la acción de alimentos y la comunicación con los hijos, que son justamente los dos factores elementales frente, por ejemplo, a la concurrencia de un divorcio. El alimento es muy particular. No hay que olvidarse que lo pueden reclamar los hijos hacia los padres, los hijos hacia los abuelos, un cónyuge contra el otro, y, por ejemplo, también los padres respecto de los hijos, también en un momento de la vida. A ver, por ejemplo, vos decías, cuota alimentaria inclusive entre la pareja. ¿Y hay el mismo derecho a solicitarlo o a reclamarlo si esa pareja vivió en unión de convivencia que en unión matrimonial? Sí, en ambas situaciones es idéntico. Obviamente tiene algunas cuestiones que se toman en forma particular, pero si vos no concurriste en un matrimonio y tuviste siempre adelante una unión convivencial, vas a poder solicitar y requerir los alimentos contra el ex conviviente. Obviamente por un periodo que no puede ser superior a lo que fue la unión convivencial, que es distinto en ese sentido del matrimonio, pero tenés el mismo derecho. Un abogado de familia también puede representar a hijos que son hijos de violencia de género, de violencia doméstica. Te pregunto esto, Matías, porque los femicidios no paran. En la Argentina está ocurriendo también en otros países del mundo, pese a las marchas, pese a ni una menos, pese a medidas de seguridad, pese a las restricciones. Realmente hay víctimas silenciosas de las que no se habla. Se habla en general de la mamá, cuando es sometida a una violencia por parte de la pareja o es pareja, pero no se habla de los hijos, que a veces quedan huérfanos de padre y madre y se tienen que hacer cargo los abuelos, asumiendo curatelas y asumiendo la tutela. ¿Tienen casos y cómo se manejan esos derechos? Lo primero que hay que decir sobre eso es que justamente son un sector reducido y muy vulnerable. Están expuestos ante un montón de situaciones y la legislación en ese sentido no es unánime, no hay una legislación específica, la doctrina de la jurisprudencia de los tribunales no ha sabido tampoco determinar concretamente dónde están esos chicos hoy parados. Sin embargo, tenemos casos, hemos sabido acompañarlos y obviamente tienen derecho, tienen derecho, por ejemplo, a obtener, en este caso vos explicabas, de una curatela o una tutela respecto de sus abuelos. Obviamente son los primeros, el primer nexo de contacto donde esos chicos van a terminar recurriendo, pero después el Estado obviamente tiene la obligación y lo hace, aunque a veces de modo parcial o inconcluso, pero tiene otros estamentos del Estado donde obviamente le prorrogan esos derechos a los chicos. Yo pienso, ¿no? La abogacía tiene muchísimas ramas, de hecho tenemos aquí en la mesa un abogado previsionalista, pero me parece que esta tarea de abogado de familia debe ser algo muy especial porque el perfil de la persona que representa o tiene que funcionar como negociador o mediador de conflictos familiares. Se me ocurre que debe tener un perfil confiable, un perfil de empatía, porque si no es imposible llegar a buen puerto. Seguramente, cada fuero tiene sus particularidades. El de familia es justamente un poco lo que hablábamos antes. La familia, como es el seno más íntimo, tiene problemas muy específicos y obviamente, a men de que el abogado de familia tiene que conocer el derecho que va a emplear, después no puede perder de vista la cuestión humana. Esa gente está en situaciones muy delicadas, entonces tiene que saber escuchar, saber acompañar y también darle en nuestro estudio, por ejemplo. Siempre damos espacios de privacidad. Aquí quiere participar, hacerte una pregunta a Damián Dipache. Sí, mi pregunta, Matías, es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre yo casarme, efectivamente me estoy casando con la otra persona, y, digamos, tengo una unión convivencial? Convivencial, ¿cuáles son los derechos y los deberes que asumen las dos partes en cada una de esas dos situaciones? Mirá, está bueno, obviamente son varias las diferencias, obviamente son regímenes diferentes, legalmente hablándolo, y justamente el matrimonio da derechos y obligaciones que son más amplios y más flexibles que la unión convivencial. Entre ellos, los más típicos son, por ejemplo, el derecho a la herencia. ¿En el caso del matrimonio? En el caso del matrimonio. El derecho a la pensión, por viudés, por ejemplo. La unión convivencial, por otro lado, tiene otras particularidades, como por ejemplo, que ahora se revoló, era el antiguo concubinato. Para hacerlo necesitas por lo menos dos años de haber podido llevar adelante su unión convivencial, lo tenés que probar, tenés que registrarlo. Muy parecido, yo estoy pensando, te escucho atentamente, y lo debe estar pensando también Adrián, muy parecido a lo que establece la ley previsional en cuestión de convivencia. Porque lo que ha logrado, previsionalmente hemos crecido en esto, hemos evolucionado, esto de que hoy un concubino o una concubina tienen los mismos derechos, el mismo grado de concurrencia que si hubieran estado en un matrimonio. La ley previsional... En un matrimonio con papeles, porque estuvieron en un matrimonio. La ley previsional desde casi siempre equiparó la convivencia al matrimonio. Esto no quiero decir pionero, pero digamos, fue una de las puntas que de hecho se trasladó a obras sociales bastante recientemente respecto de lo que era el derecho a pensión, el más básico de todos. Y recién como te escuchaba, Matías, es común el tema de los... de que los convivientes, como no pueden agregar, tengan que terminar haciendo un testamento. Este es quizás el parche más común que hagan entre ellos para cubrir lo que hoy en la ley es el matrimonio, pero están cada vez más cerca. Es así, la idea justamente de llevar adelante justamente la legislación va avanzando tal cual, como bien decías, se va llornando en definitiva al contexto social histórico. Bien decías, el testamento es uno, la donación es otra. Obviamente todo eso en la medida de que la ley lo permita, porque sabemos que es un tercio del patrimonio, pero sí la idea es que la legislación se vaya cada vez más acercando y emparentando lo que es el matrimonio con la unión confidencial. Ahí está. A mí lo que me parece que en eso Argentina está avanzando mucho este tema, porque también lo que tenemos que tener en cuenta es que la gente cada vez se casa menos. Cada vez hay más parejas que deciden por la convivencia y no pasar por el registro civil. Y de esa unión muchas veces nacen hijos. Y a mí me parece que está bien que en la Argentina el conviviente y la esposa o el esposo tengan los mismos derechos y los hijos que nacen de esa unión no sean considerados para la ley si sus padres pasaron por el registro civil, son hijos de primera, y si decidieron unir sus vidas a través de una unión de hecho sean hijos de segunda.